¿Qué es la presentación del libro de María Antonia? Su poesía ha sido a través de la experiencia vital que ha tenido y bueno, pues para nosotros es un placer enorme el que pueda llegar aquí, que pueda estar en Valdepeñas y nos pueda presentar su libro y su buen hacer. Y ahora ya quien tiene que hablar es ella que es la protagonista. Bueno, los protagonistas, buenas tardes. Los protagonistas del acto somos todos, ¿no? El público, las amigas poetas que me acompañan, tú mismo, ¿no? Y bueno, estoy encantada de estar en esta ilustrísima ciudad de Valdepeñas, ¿no? Bueno, pues orgullo de la mancha, ¿no? Y con un vino emergente y cada vez más maravilloso. Pues estoy encantada de venir aquí a presentar mi libro, que es el décimo libro de poemas. Me dedico con una pasión como la que requiere la poesía. La poesía requiere pasión y yo creo que casi todas las cosas que hacemos en la vida. Nada se puede hacer si no se hace con pasión. Y bueno, pues el libro se llama No y Señal. En efecto, es de la fecha que tú has dicho, 2017, de la editorial Sial Pigma León. Y tiene el premio Virginia Woolf, que en este mes de marzo, que ya no solo es el Día de la Mujer, el 8 de marzo, yo creo que ya es la semana y si me apuras todo el mes. Pues Virginia Woolf me honra mucho tenerlo, ¿verdad? Porque un premio siempre, el artista como nosotros, los poetas somos artistas, necesitamos, por así decirlo, muchas vitaminas, mucha gasolina, ¿verdad? Para el difícil trabajo de creación. Y Virginia Woolf tiene un libro mundialmente conocido, por citar solo uno, o una habitación propia o un cuarto propio, donde recomienda que las mujeres tengan identidad, tengan tiempo para ellas, para ser personas, para escribir. Y entonces, como el galardón va a esta obra de No y Señal y al conjunto de mi obra de género. Yo soy profesora de la Universidad Complutense y, en efecto, aparte de otras asignaturas que he dado, sociología de la educación, sociología del trabajo, sociología del cine, también escribí un libro, el primer ensayo que se hizo en el mundo, lo digo con modestia, pero es cierto, Humildad es andar en la verdad, que decía Teresa de Ávila, es el libro Pedro Almodóvar, la otra España cañí. Entonces, también he hecho sociología del cine. Y luego, pero una línea de investigación muy fundamental en mi trabajo en la Universidad Complutense es el de género, mujeres, concretamente mujeres y poder, élites femeninas españolas. Por tanto, esto lo digo porque mi trabajo, mi obra también entronca con el aliento al feminismo, en pro de las mujeres que tiene la obra o ciertas obras de Virginia Woolf. Entonces, ¿este libro de No hay señal va sobre ese tema de las mujeres? Va, bueno, este libro exactamente no está centrado en ello. Tengo un libro de poemas monográfico sobre ello, que se llama Casa de fieras, del 2016, y leeré un poema feminista, ¿verdad? Porque yo soy feminista, mucha honra. Creo que el feminismo, al fin, es una etiqueta que se ha abierto camino, porque antes la gente le tenía un prejuicio terrible, y yo creo que un mundo bueno para las mujeres es un mundo bueno para los hombres. Todos ganamos y, por tanto, es una sociedad mejor, un mundo mejor. Entonces, este libro, claro, no se puede ser monotemático todo el tiempo, ¿no? Un artista tiene que tener libertad. Digo, tengo un libro de poemas exclusivamente monográfico de feminismo, que es el Casa de fieras, 2016, y leeré un poema. Pero este libro, en realidad, ¿qué hay en este libro? En este libro hay, diríamos, tres voces. La voz del yo, del yo. Es fundamental para las mujeres tener una identidad, una subjetividad fuerte, un yo. Como decía Teresa de Ávila, y viene otra vez a la cita, una gran escritora española, aparte de Santa, tener una determinación muy determinada, en esa frase famosa, una determinación muy determinada de lo que queremos hacer. Entonces, es la voz del yo, es la voz del mundo, porque no olvido que soy socióloga, la voz del mundo, bien es verdad que vertida al lenguaje poético, no voy a dar una clase de sociología, ¿verdad? Y es la voz de la biografía, la biografía, el soporte biográfico, poemas de mi infancia, poemas de juventud, en fin, etcétera. Y Casa de Fieras, en el 2017. También tiene obras de ensayo como élites discriminadas, rebeldes ilustradas, las académicas, herederas y heridas, cabeza moderna, corazón patriarcal. Ha participado en la comunidad de Castilla-La Mancha, que se llamaba La Mancha al Sol, escritoros de la provincia de Ciudad Real, y que hemos tenido, bueno, como he dicho, ha estado expuesto aquí a recién el año 2017. Por darle las gracias a María Antonia por elegir Valdepeñas, por estar aquí, y quiero resaltar muy mucho que Teresa ha tenido mucho que ver, para que hoy María Antonia está aquí, ha estado trabajando mucho para que tengamos hoy la presentación del exterior en Valdepeñas, a la cual le quiero agradecer por su trabajo que ha desarrollado y la ilusión que le ha puesto, que ha sido mucha.